De visita a las instalaciones de Enlace Televisión estuvo el diseñador colombiano Jorge Estrada, reconocido en el país por ser el creador de la tendencia étnica en Colombia para el mundo. También a lo largo de su carrera genera proyectos sociales para beneficiar a las comunidades más vulnerables de distintas regiones. Soy diseñador hace 19 años, desde muy pequeño estoy en el campo de la moda, de la farándula, pues fui modelo, estudié actuación y producción de cine y televisión y soy diseñador empírico. Toda mi carrera la he evocado en la parte ancestral y cultural y ambiental, en preservar el medio ambiente, la mitigación del cambio climático. Y bueno, pues cuando yo trabajo en todos estos proyectos, estoy trabajando con unas casas de hogar, comunidades indígenas, con jóvenes empresarios. Jorge Estrada se encuentra promocionando su última colección. Bueno, se trata porque la estamos lanzando, ahorita la lanzamos en Los Ángeles, en una cumbre mundial. Esta está inspirada en la obra del maestro Carlos Acanomijó, y es un ícono de la pintura colombiana, es indígena, ha roto esquemas también porque todo su colorío, su paita de colores es lo que yo de ahí manejo, es la Amazonía, es del Putumayo. Y mi punto de partida de esta colección es él, es todo su trabajo. Él me donó siete obras, los derechos para poder inspirarme y él aportar también como figura en este tan importante proyecto que es la preservación de nuestro planeta. Sus colecciones reconocidas a nivel nacional e internacional las enmarca con moda, autenticidad y estilo. Feliz, cálido, como la gente, como ustedes, me siento súper bien, el clima está delicioso, y bueno, pues yo estoy en una pinta también muy veraniega y feliz, feliz, muy contento. En 2020, el diseñador Jorge Estrada realizará el lanzamiento de su nueva colección de primavera en pro de la preservación del medio ambiente, que busca sensibilizar y concientizar por medio de 50 salidas con sus prendas.